Hola, hola. ¿Cómo están? Tengo dudas, a ver. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ay, ya me he visto que yo estoy transmitiendo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Déjenme bajar el, déjenme bajar el volumen acá. ¿Cómo están? Salúdenme. Voy a tenerlos leyendo. ¿Los saluda Diana Gutiérrez? Ay, me pongo hasta nerviosa. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Dice, comparte este video con tus amigos. Compartan, compartan, compartan. Muy buenas noches, señorita mí, señorita ángeles. ¿Cómo está usted? Díganme, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Díganmelo. Hola, ¿cómo están? Déjenme ver desde dónde las voy a leer. Acá andan, miren. Qué gusto verlas, qué gusto que estén aquí. Para mí es un placer, de verdad, que estemos hoy aquí, que vayamos a pintar. Váyanse por su cafecito. Y si ustedes quieren una hora de clase, pues aquí estaremos, mitoteándoles. No pude adelantar nada de la clase. Pero, déjenme apagar este. Pero, aquí andamos. Ya las leo. A ver, vamos a saludar. Dos minutitos. En lo que se conectan, en lo que les llegue el aviso. ¿Cómo están? Pues las saludo a todas. La verdad es una emoción para mí estar el día de hoy aquí. Y los saluda Adriana Gutiérrez desde el Taller Mágico, aquí en la Ciudad de México. Pues aquí andamos, mitoteándole a ustedes allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, acá me veo muy bien. Viviana, Ludivina, Ángeles Rojas, un besito. Ale Zavala, ¿cómo estás? Marisela Torres, Carmen Ibarra, Dianita Campos, Charito, ¿cómo estás? Nancy, un besito hasta Puebla. Juanita Torres, ¿cómo estás? Gaby Gabriela, creo que fuiste la primera que se conectó por ahí. No sé, Yuri, ¿cómo estás? Pues salúdenme con un bonito hashtag, Familia Taller Mágico, para saber que andan por aquí. ¿Qué me dice nada? No me dice nada, nada más me hago más vieja. Nayendi, ¿cómo estás? Anita, un besito. Sandrita, ¿cómo estás? El perico de Aniana de Metiche, ¿cómo está el perico? Si quiere su cabecito, qué bueno. Inés, ¿cómo estás? Miatzil, ¿cómo sigues, miatzil? Oigan, es que las tengo que leer por acá. Qué gusto verte. Ay, pues sí, en vivo el chisme y el mitote. Hace rato les iba a grabar clase, pero dije, no, en vivo, ¿verdad? Hace falta, hace falta el mitote. Pues hoy nos toca cafecito. Hoy me regalaron esta taza. Muchas gracias, 730. Miren, esta taza que me hizo la cliente y me dijo, mis, yo no la quiero para que le pongas pinceles, así que ya me serví el café. Mmm, mi papá me hizo un frappé y le quedó muy rico, muy rico. Sarita Pintor, ¿cómo estás? Ya casi acabo, ya alucino las tablitas, pero ya ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues miren, hay dos opciones, pero no les voy a dar las opciones, nos vamos a ir por la opción que ya decidí. Vamos a tener una hora de clase, ¿ok? Y si no terminamos el proyecto, vamos a acabarlo el día de mañana y nos, y hasta donde terminamos y nos seguimos con el que sigue, ¿sale? Yo también las extraño mucho, mucho, créanme, este, ya les iré platicando en la clase, pues han pasado muchas cosas aquí. Violeta está muy enferma, les sé decir que está muy malita. Ya está mejor, ya por ahí la van a escuchar, tiene muchos días enfermita, el sábado tuvimos que ir a llevarla al hospital porque la fiebre no le bajaba. Y Violetita pues recibe mucho su cariño, créanme, entonces fue un poco complicado y como nos salimos corriendo al hospital porque la fiebre no bajaba, ya estaba morada mi niña. Se le pusieron sus dedos, sus pies, su boquita morada, entonces nos tuvimos que ir corriendo al hospital y cuando nos salimos no nos fijamos y se nos salió una gata. Entonces tuve una gata perdida un día y gracias a Dios apareció la gata. Violeta le ha cedido la fiebre un poco, parece que tiene infecciones en sus vías urinarias, este, pues así es, está dejando el pañal, nunca se enferma. Entonces he tenido días bastante complicados y yo sé que al final es mi compromiso pues darles clase y enseñarles cosas nuevas. Y créanme que estoy muy aplicada, ya está quedando muy bella la página web, ya van a poder hacer sus compras a través de la página, etcétera, etcétera. Entonces dos días me aventé con Violeta, pues realmente en cama, sábado y domingo no tienen idea, o sea, de no poderme parar, de, bueno, pues qué les digo, pásele al salón, pásele al salón, por favor, por favor. Entonces ya está mejor, ayer ya estuvo, pues ya realmente echando un poquito de relajo, aunque la temperatura pues la agotaba y hoy pues otra vez le ha querido dar la maldita temperatura. La infección pues se le está tratando, pero apenas lleva dos días de tratamiento y sí, pues parece que está bastante complicado. Nos la llevamos corriendo al hospital porque la metí a bañar y no se le bajaba, casi traía 40, ya no sabía si se, bueno, yo no, miren, no las quiero agobiar, no las quiero agobiar, pero ya está mejor y pues acá también andamos batallando con otras situaciones, entonces, ay mis vidas, pues sí, cansa, sí, desgasta, pues ya saben, no pasa una buena noche, yo tengo muchos, muchos pedidillos, pero pues también hay que de repente hacer la pausa. Por lo mismo, yo les anuncié el día de ayer que no iba a haber servicio ni ayer ni hoy, porque yo no la veía muy bien y la doctora regresaba el día de hoy, entonces hoy le iba a dar su cita, con tal que ha mejorado un poco, entonces no la llevamos hoy al doctor, entonces retiré el banner que les anuncié. Ayer finalmente fue día de no trabajo aquí en México y el sábado sí no vamos a abrir la tienda. Mañana les voy a poner el anuncio porque sí necesito hacer algunas cosas y pues no hubieran visto a la violeta. Yo sé que ustedes la aman, la adoran, entonces les informo que estuvo malita. Ay, me estoy manoseando en el micrófono. Estuvo muy malita, pero como nunca, nunca se me ha enfermado así, no es enfermiza, ustedes la conocen desde la panza. Ay, no, 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 es que yo no sabía si se estaba convulsionando, si estaba temblando, pero en 10 minutos se le fue así la fiebre, entonces yo no quería llevarla al hospital porque, ay, no, pues yo tengo mil imágenes del hospital, pero pues sí, nos dijeron qué tal si es el apéndice, qué tal que era otra cosa, le revisaron, no tiene nada en garganta, no tiene nada en estómago, entonces nos dijeron los doctores, ay, luego aparte de que llegas al hospital, porque estaba vomitó y vomitó, entonces llegamos al hospital y ya saben, la niña dice, hola, ya se le había bajado la fiebre, sí le dieron su ibuprofeno y ya andaban como si nadie estaba así, chavaca, si te estabas casi aquí dándote el sopón, yo, pati, ¿cómo estás? Pero pues miren, son niños, pasa, le estamos cuidando, ya me dieron mil menjurges, mil cosas, nada, o sea, lo que le han mandado de su medicamento, con eso estamos y pues así es, pero hubieran visto con la gata perdida, apareció aquí a la vuelta, bajo de una camioneta, negra la gata, o sea, con cara de oro a oro, que encuentre yo a mis papás, pues así, así estuvo bien complicado, entre otras cosas que ya les iré contando. Les voy a enseñar qué vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un regalo, bueno, es un letrero para bebé, para recién nacido, en este caso yo lo voy a dar para recién nacido, pero lo pueden hacer para niños o bebés más grandes, no necesariamente para recién nacido, creo que ya en algún momento habíamos visto este proyecto, pero no lo habíamos pintado, lo voy a pintar, entonces dije, pues, se los enseño, lo hacemos desde el principio, o sea, desde el principisísimo, entonces les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un letrero, miren, hay que no le dé el charolazo, así, así como lo ven de sencillo, está cortado en 6 milímetros, esta aplicación de flores también es en 6 milímetros, esta aplicación la vamos a pintar con acuarelas, tipo como la dama de flores que tanto gustó, bueno, de hecho las acuarelas que están aquí atrás del sultán, ¿ok? Y el nombre que vamos a usar el día de hoy no es Violeta, es de una recién nacida que se llama Sara, ¿ok? Obviamente estos letreros los pueden pedir con nosotros, pues sobre pedido, ¿verdad? Porque pues no tengo los nombres ya dispuestos, y luego hay nombres tan raros, mis vidas, que como les explico, miren, el costo de este es de 230, y todo está cortado en 6 milímetros, todo, ¿sí me escúchame? ¡Qué gusto, pero! Esa Michi Fugitiba y no, 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 horrible ahí tener a la gata, pues dije, ¿qué hacemos? Ya se perdió la mensa, aparte se perdió la más mensa y la más miedosa. Entonces, mis vidas, si ustedes me lo permiten, vamos a empezar. Vamos a usar un chorro de pintura blanca, miren, acá anda el cafecito. La letra está bonita. Y hay otro, déjenme pongo, es que no quiero que se vaya a caer acá el café. Y tengo otro, que este es otro, que le voy a hacer dos, porque les voy a enseñar. Este es un bastidor de 30 por 30, este cuesta 70 pesos, aquí está la etiqueta. Igual, dependiendo la letra y qué es lo que quieren que diga, es el costo de este corte. Los bastidores, si los tengo, igual ustedes los pueden hacer, si quieren, de otro material, lo pueden hacer. Este es otro, pero en este le voy a colgar unas armellas, más bien le voy a poner unas armellas, mis vidas. Y aquí, rincón creativo como estas, aquí unas armellas para colgar unos listones y que aquí le pongan sus adornitos del cabello de la bebé. De hecho, es para una sobrinita, ¿sí? Entonces, va a estar súper rápido, súper fácil. Yo quería adelantarles algunas manos de blanco, pero pues la verdad no me dio la tiempo, se despertó violetita y aparte como tiene mamitis y yo amo que tenga mamitis. Pero bueno, vamos a poner pintura blanca. Les prometo que en las siguientes clases les voy a ir poniendo ya un poquito la lista de materiales para que también sepan qué vamos a hacer. Pero realmente ahorita nos vamos, vamos a fluir, vamos a fluir, vamos a ver qué sale. Voy a poner los lentes porque no veo ni nada. Ay, aparte regresó como gata de mecánico con una cara, les voy a subir la foto a mi perfil, con una cara de, ay, Diosito, casi me pierdo, ¿no? Este, ¿sí me están viendo? ¿sí me están viendo? Ya en la noche del domingo yo estaba, pues estaba muy triste, así con ganas de chillarme. Dice, mi hijo, ¿qué tienes? y le digo, pues es que imagínate ahí perdida la, perdida la pobre gata, no sabíamos ni dónde estaba. Ahorita te dice Roberto, abue. Mi abue quiere ver la novela. Ocho, doce, ocho y media empieza la novela, abue. Ahorita va a sonar la alarma de tu celular. Es que vemos todos los días una novela turca porque le gusta ver a los muchachos turcos y ya está ansiosa desde las siete y media. ¿Qué quiere ver la novela? Ay, como, si están ahí, oigan, ¿por qué no las leo? Entonces ya está, que aquí ora la novela, que aquí ora la novela. Vamos a pintar todo de blanco, todo. Yo estoy usando un pincel biselado, pues grande, realmente este debe ser del veinticuatro, del veintiocho, pero quiero que vean que no es emplastar ni va a quedar totalmente a la abuelita. Que me dice, Adriánita, aquí ora la novela. Espérense abuelita, estoy trabajando. No. Pero es grande, puede ser uno plano, yo me acomodo mucho con el biselado. Pero, no se trata de poner una plasta y extender, si se fijan, voy de a poquito. De a poquito, de a poquito. Este, vamos a usar también el sello veteador, pero ya no me voy. Ay, ¿les gusta? Qué bueno, pues es el salón de clases virtual para ustedes, para que se sientan animadas, inspiradas. Si ustedes tienen dudas, ya hice un video de que hice en el salón de clases, pero si tienen dudas, escríbanme, yo con gusto les digo que compré donde lo compré. Sale. Pueden hacer también un relojito, bien atenta a su novela. Pues es que con eso se entretiene. Luego está desde la tarde, ¿a qué hora es la novela? Y luego vinieron y le instalaron el easy o no sé qué le instalaron, con tal que me dice, mi hijita, ya no vamos a poder ver la novela de los de ojos azules. Le digo, abue, aparte, lo mejor de ver la novela con mi abuelita no es la novela, es todo lo que ella dice alrededor de la novela. La cosa es que a las ocho y media empieza la novela. Yo le dije, abue, de ocho a nueve voy a dar clase y ya después ya te doy de cenar. Por eso ya venía que qué onda, que a qué hora la novela. ¿Qué dice? ¿Se puede poner primero tinta de agua en blanco? Sí. A mí la tinta aquí no me encantaría porque la tinta queda un poquito como si estuviera barnizadita la cosa. A diferencia de la charola de tenango. ¿Sí? Pero ahorita vas a ver por qué. De hecho, deberíamos de usar tiza. Tiza quedaría muy bonita también, pero no tengo tiza blanca. Entonces, lo estoy haciendo con pura pintura acrílica. ¿Ok? Que es lo más común, lo que ustedes pueden encontrar. Vamos a acabar todo el círculo y al final, al final, ya pintamos la orilla. ¿Sí? Ahorita ni se agobien. Miren, lo voy a dejar así. Ahora, rápido, rápido, me voy a ir con las letras. Con las letras no, con este, porque este va a ir con acuarelas. ¿Ok? Hola, Lau, ¿cómo estás? Vaciada mi abuelita. Dice, inspírate, yo ya terminé de pintar mis circulitos. Ah, pues es que ya se ve muy cuquis ahí todo el show, ¿no? Ya días que no sales. Ah, ya sé, pues estuvo complicado el asunto acá. Bueno, no me encanta como pintar con pincel cuando tiene mucho recorte, pero voy a tratar de no emplastar. Yo la base que uso generalmente para pintar con acuarelas es blanco para que los colores de las acuarelas pues se vean más vivos. Ajá. Voy a tratar de usar un poquito más espesa la pintura. Pero cuando lo pasen, traten de que no les quede pintura en la orilla como plasta. ¿Me explico? ¿Sí? Hola, ¿quién está saludando? No, mi abuelita está con el supera. Pues está muy bien la abuelita, la verdad. También de repente ahí se pone loca, pero luego le da la de... Bueno, más bien ella me anima a mí. Me dice, no, mi hijita, tú no te angusties. Pero es mi compañero. Fíjense que ahora ya tengo con quien echar chisme, platico con ella, vemos la novela. O sea, dos minutitos que me tomo a veces con ella. Que la verdad antes no lo hacía. En lo más mínimo. Vamos a agarrar un pincel más pequeñito para pintar todas las orillas de blanco. Esto realmente lo pueden hacer con calma ya que hayan terminado toda la pieza de arriba. Y el nombre lo vamos a pintar de un rosa muy bajito. Tenemos, a ver, escojan. Tenemos bombón, tenemos algodón, puede ser pantera rosa, a ver cuál les gusta más. Porque como es para una recién nacida, se tiene que ver así bien tierno. El costo del círculo con las flores y el nombre, doscientos treinta. De hecho, creo que el círculo ya está en el álbum de corte láser. Hay también para niños. El de niños es de astronautas y hay de... ¿De qué hay? ¿De qué hay? Hay de Star Wars también. O sea, hay diferentes figuras. Pero ya por fin. ¿Te gusta el bombón? ¿O cómo ven si hacemos con los dos así? Con este y este. Este y este. O con los tres. Y hacemos un... ¿Cómo ven? ¿Bombón? ¿Les gusta el bombón? ¿Bombón? ¿Les gusta algodón? ¿O les gusta pantera rosa? ¿Quién más no me escucha? Para decirle a la compañera que es ella o soy yo. Pues ganó bombón. Vámonos. Ganó el bomboncito. Bueno, aquí lo que vamos... Lo único es que sí, cuando ustedes tienen su tapa ya aquí pintada, tengan cuidado. O sea, sí tienen que tener un cuidado con su... con su... o sea, con su material. Pues, porque hace rato estaba yo pintando y pueden correr el riesgo de ensuciarlo. Entonces, sí tienen que cuidar sus tapitas. ¿Ok? Muchas gracias. Los tres. Sí, a mí me gustaron los tres. Pero ahorita vamos a hacer algo. Vamos a matizarlo un poquito. Vamos a empezar con el... ¡Ay! Con el bombón. Generalmente, las piezas que van muy cortadas con láser, yo las pinto con esponja. Me gusta más. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cargar la esponja y la van a descargar para que no se emplaste. Y también deben de pintar todas las orillas. Este lo cortamos en madera de seis para que no quedara tan frágil. Muchas de las letras tipo lettering o caligrafía que se están usando tanto ahorita de moda tienen uniones muy delgadas. Sí, muy delgadas y se pueden romper. Entonces, hay que arreglar esos trazos en la computadora pero aparte si lo cortamos de un material... O sea, de madera más gruesa pues es más complicado que se... que se friegue. Pásela a la clase, Cristina, por favor. ¿Sí se escucha bien? Ok, Anis, háganle señas ahí que se salga y vuelva a entrar al video. No, Viviana ya entró y salió como 20 veces, no sé qué onda con tu vida. A ver, ahorita voy a ver cuántas tienen retardo, ¿eh? Porque hoy sí les avisé. Luego me dicen, no, es que no me avisó. No, ahora sí, puntual. Voy a cumplirles, van a ver, van a... voy a cumplirles. Ay, no saben qué espanto ver al chamaco enfermo. No, y aparte el sábado, el sábado que se empezó a sentir mal Violeta, mi hijo el grande también se sentía mal. Entonces yo así de... me va a dar el tramavat aquí. Pero no, el grande lo que traía era un cansancio inmenso, durmió un rato y ya al ratito, ay mami, ya me voy. Ay, ya, valió. Bien, ¿todas bien? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¿Por qué no las leo? ¿Tú, Viviana? Tú, te lo juro, me aparece. Viviana Díaz, Viviana Díaz, Viviana Díaz. Sí me apareces. Viviana Díaz. Bueno, compártanlo. Ustedes tranquilos, tranquilos. Ustedes, ya regresó el audio, qué bueno. Ya compartieron y hay que regresar a las clases de tres veces a la semana, ¿no? Miren, ay, qué bonito rosa. Este rosa es el rosa bombón, ¿ok? Vamos a darle una segunda manita de blanco. Solo para que se vea un poquito más, más firme el color. Miren, esto es a lo que me refiero. A ver si se alcanza a ver. De repente, si panza, panzan, si pasan mucho el pincel en la orilla, le van a dejar una plasta ahí de pintura y a mí la verdad es que eso son detalles que no me encanta cómo se ven. Entonces, si se fijan, trato de pasar mi pincel lo más acostadito posible, ¿sí? Para que no me deje emplastadito, ¿ok? Van a ver qué bonitas con acuarela. Todo bien mismo. ¿Qué andas haciendo, Yurim? Cuéntame. Platíquenme. ¿Qué han hecho estos días? Yo espero que estén bien de verdad con tanta cosa. Que estén bien. Tengo muchas ganas de echar chisma, de platicarles muchas cosas. Pero primero, lo primero, mis vidas. El día de mañana, no. Este jueves les voy a anunciar el, ya la página web. Ya está empezando a funcionar, pero no tiene todos los artículos. Pero, por ejemplo, si van a pedir puro estén, silicona, así, ya está empezando a funcionar. Entonces, ya la voy a, la vamos a anunciar con bombo y platillo. ¿Les late chocolate? Para mí es un logro. ¿Un logro? Bien grande. Ya tener la página. Pero, ay, no manchen, es un chorro de trabajo. Y luego saco las fotos y pues las fotos nuevas están bien bonitas y ya veo las anteriores y digo, ay, no, ya hay que volverlas a sacar. Miren, ay, qué bonita. Les digo, ya al final pintamos las orillas. Vamos a hacer un nombre para una bebé. Esas pinturas se pueden usar para tiñer porcelana fría. Ahora, tengo clientas que sí pintan su, bueno, no sé si porcelana fría, pero por lo menos la pasta flexible, sí. Yo, yo sugiero que sea siempre óleo. Ahora, la porcelana fría es tipo la pasta DAS. Esa, yo no la pinto hasta que ya se secó la pieza. Ya que se secó tu moldura o tu pieza, ya la pintas con esta pintura. Pero mezclar la pintura con la porcelana fría, no, porque es acrílica. ¿Va? Vámonos con nuestro círculo nonón. A ver acá. Oigan, tomé un chorro de agua antes de empezar la clase y ya me anda del baño. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me eché mis dos vasotes de agua. Vamos a tomar más café. Norma, ¿qué andas haciendo? Yo con gripa, qué chinga. Hola, ¿qué sabe? ¿Cómo estás? Mis no puso su jardinera. ¿Cómo que no puse mi jardinera? ¿Cuál jardinera? Tradúceme, Magdalena. ¿Cuál jardinera? ¿Cuál jardinera? Dígamelo, porque luego se me olvida hasta lo que desayuno. Ahora, viene lo bueno. Chan, chan. Déjenme poner a Sara acá. Miren, le voy a enseñar a Sara Pintor, si estoy trabajando, miren, estoy haciendo unos calendarios de Candy Candy. Dejando la vista. A ver, es que ahorita ocupé el sello en la mañana y ya no supe dónde lo dejé, creo que lo dejé en el baño. Bueno, vamos a agarrar un sello veteado. Me gusta mucho este acabado de blanco con blanco. Así que, ¿dónde consigue esos tonos de pintura? Estos tonos de pintura los fabricamos nosotros. es pintura acrílica de taller mágico. Este color que usamos fue el bombón. Aquí tenemos pantera y algodón. Ahí en el álbum de pintura se encuentran 100 colores que manejamos. tarde, retardo, ni modo, ni modo. Pero esperen, negra, estoy pintando mucho, solo saliendo lo necesario. Si no salgan, no salgan. Yo se los juro que... Ay, la de afuera. No, Magdalena, te voy a contar la tragedia de la jardinera. Les voy a contar la tragedia. Bueno, en primera, no salgan, por favor, bueno, lo necesario o síganse cuidando. Yo veo a gente que ya anda como si nada y yo digo, soy yo la única normal o díganme, ustedes también están encerrados o ya salen más porque a mí me cuesta trabajo. Pues les voy a platicar la tragedia de mis huevos de Pascua y les voy a decir que hasta chille porque soy una persona muy sensible. Ya tengo mi sello veteador. El 3. O sea, le prendes el easy, pausa, y le pones 003. Es el que ya tenía puesto. ¿Para qué le cambia la teta? El 003 o la televisión abierta, el 3-1. Es el imagen o no sé qué onda. Ah, güey, que no puede ver la novela, no mancha. Bueno, la cosa es que les voy a platicar. Mis huevos de colores. No, no, mis huevos, mis huevos, mis huevos. De Ugalde. Ay, ese Ugalde me trae recuerdos. Bueno, fíjense bien. Para hacer el veteado vamos a ocupar pintura blanca, pero aquí sí se van a ayudar de agüita o adelgazador, lo que más les funcione, ¿sí? Para que no se seque rápido, ¿ok? Entonces me voy a servir un poquito. Ahorita les voy platicando lo de los huevitos. no les gusta estar saliendo. Yo sigo encerrada, o sea, yo le decía a Roberto, me siento mal de que mi niña no vaya a fiestas infantiles. Violeta va a cumplir tres años ya el 9 de abril. Tres años, mis vidas. Y pues el año pasado tampoco tuvo fiesta, o sea, y el otro día me dice una amiga, oye, que le van a hacer pastel a mi sobrina. Y yo así, ¿cómo que le van a hacer pastel? O sea, yo soy la única loca encerrada, ¿o cómo? Yo sigo encerrada, sí, de verdad. Y yo toda sigo sabiendo de gente que ha fallecido. O sea, sí salgo lo necesario que al súper he ido a comprar insumos porque sí necesitamos comprar el material de la tienda, lo que ustedes quieran, pero es salgo y me encierro. O sea, salgo y me encierro. Los fines de semana mi abuelita así de, ay, es que no puedo, pues no, no podemos salir a nada, a nada, a nada, a nada. Sí salgo lo necesario, pero bueno. Mira, vamos a pasar, aquí yo tomo, yo las voy leyendo, ¿eh? Vamos a pasar lo más rápido que podamos, voy a tratar de que sea, por ejemplo, la mitad, sale casi la mitad, ¿ok? De arriba a abajo y rápidamente voy a tomar mi sello y voy a, ahorita, ahorita van a ver, ahorita no están viendo pero ahorita ya me voy a pasar para acá. Muevo, muevo en un solo movimiento, si no lo repito, presiono, eso, aquí se me fue una rayita, vamos a arreglarla, ¿sí? Así y con el trapito vamos a retirar ese exceso. Ahorita les voy a platicar lo de mis huevos, pero bueno. Misi, a pesar de la gente, yo de veras, de veras, o sea, veo la gente así en los restaurantes, yo digo, o díganme, a lo mejor me dicen, no, mis, yo sí he salido, pero fíjese que son todas las medidas de precaución y pues así, porque la verdad es que a mí me duele en el alma no llevar a Violeta al parque, a lo mucho vamos aquí a la tienda en el carrito, va mi niña con su tapabocas, o sea, sale a casa de los abuelos nada más, pero yo veo a gente de, es más, el día que llevé al hospital a Violeta, me habla Roberto y me dice, cómprame agua porque necesito darle agua para que haga pipí, le van a hacer una muestra de orina y en la esquina de Miguel Ángel de Quevedo había ahí un, este, un 7-11, no sé qué, y ahí estaba yo, y una chava así, ay, puedo entrar tantito porque este, pues es que se me olvidó mi tapabocas, puedo entrar tantito y yo, no, pendejo, obviamente no me metí, pero yo con cara de, pues no, o sea, obvio no, con tal que el chavo que estaba adentro era el que estaba comprando las caguamas y le dice el otro, no, ya nos están esperando y yo así, o sea, ¿qué onda con estos chavos y la gente muriéndose en los hospitales? No manche, y ya, y con tal que la chava agarra y se mete a la caja a agarrar, o sea, ayudarle al amigo a guardar las cosas y yo así, miren, yo estaba tan preocupada por mi chamaca que dije, yo ahorita me pongo a pelear con esta tipa y acabo aquí de como barrio y si se me viene encima porque la chava no, o sea, iba ya tomada, dije, me agarra de mi santa, bueno, yo ya me hacía ahí, ¿no? Dije no, entonces es gente que habló encima de las cosas que tú compras en el Oxxo por decirte algo, pues todo se debe de desinfectar, pero ya vieron que no le di dos manos, es una mano, vamos a voltear el sello, a mí me encanta esto, blanco con blanco, así, que no suene mi alarma, espérense, va a sonar mi alarma porque a las 8.30 suena la alarma de la novela, ya la apagué, espérate novela, espérate, estamos en clase, bueno, así, rápido, sencillo, solo se hago a consultas, exactamente, Judito, nueva normalidad, está muy cabrona la nueva normalidad, pero, o lo que por lo menos a mis hijos les está tocando, pues sí, sí está cañón, pero, miren, simplemente le digo a Roberto, y si vamos al parque, aunque sea así rápido y mira con todas las precauciones, y entonces me dice Roberto, imagínate que nos enfermamos, imagínate que no eres, a mi papá le dio COVID, a mi tía le dio COVID, pero imagínate que tú no eres de los que hay, les da ahí sencillo, y dejas a tres niños solos, o sea, o a mí, y me quedé pensando, dije, no, pues, que se ponga a ver el YouTube la violeta, sí, pobrecita, aquí jugamos, le compramos un brincolín, bueno, Santa Claus, o los reyes, ni me acuerdo quién, le compré un brincolín, y pues ella, llega y ve el brincolín, y la fregada, nunca dejen, que su sello se seque con la pintura, por favor, por favor, ok, ya vieron que bonito se ve, ya sabemos a qué hora sales por el pan, pues cuando pasa, porque bueno, ay, miren, aquí en la misma tinita, tengo un cepillito de estos, de dientes, o el que ya se les hizo feito, listo, y tallenle, no lo metan al agua, ni lo dejen remojando, jamás en la vida, doblando ropa, ay hija, pues es que la ropa, los trastes nunca acaban, que alguien me explique, bueno, así, ¿sí? El chiste es que, no le dejen pintura, en las hendiduras de su sello, ¿sí? Entonces, miren, yo con la uñita, es que este es el feito, el otro lo dejé ya en el baño, ¿sí? Hola Blanquita, ¿cómo estás? Mira, pues así, se ve feo en la cámara, pero no está tan feo en vivo, pero no me lo dejen, ni remojando en agua, porque obviamente, el pegamento que tiene, pues se va a humedecer, no lo dejen remojando, si lo pueden lavar, si lo pueden mojar, por ejemplo así, pero inmediatamente lo lavamos, le quitamos toda la pintura que tenga, lo secamos, y lo dejamos a un lado, precioso, hermoso, divino él, ¿ok? Ahora, vamos a pintar las flores, besos de regreso, besos de regreso, que andaba ahorita, ya como que se paró, trae como 38 la pobre, y me dice este, yo limpio mamá, porque estaba limpiando la mesa, yo limpio mamá, yo limpio, vamos a usar nuestras acuarelas, si no tienes acuarelas de estas normales, o sea, que yo las vendo si quieres, estas cuestan 110, la pegué para que no se cayera, si no tienes acuarelas, puedes hacerlo con tu pintura acrílica, con mucha agüita, haz de cuenta que vas a hacer una aguada de pintura, ¿ok? Ahora, si Dios Padre me permite abrir esto, que se mejore, primero Dios, porque mi violeta es la luz de esta casa, bueno, mis hijos, a ver, ahí está, si miren, la selle para que no se fuera a caer la tapa, pero si no tienen acuarelas, escojan los colores que más les gusten, ¿ok? ya, ya, pues ya escogí el color que más me gusta maestra, ah, ok, ya que escogiste el color que más te gusta, dilúyelo con mucha agüita, vamos a usar un pincel de acuarela, puede ser el de depósito de agua, o, yo en este caso voy a ocupar, hay un paquete que tengo que es para acuarelas, me gusta también mucho, es de pelo blanquito, es sintético obviamente, pero me gusta mucho, ¿ok? son como los, no, no, los trastos, o sea, yo de plano, ya la otra vez se las apliqué, la cocina está clausurada, no que tenemos hambre, se xinga, ¿qué? no, no, ¿cómo estás Guashramitos? ¿cómo estás? Mónica Rivelín, te mando un beso, miren, lo que voy a hacer, es que me voy a servir agüita, en los diferentes, depósitos de agua del, del godete, ¿ok? para no estar, jale y jale, ¿ya saben qué debería de tener aquí? una botellita con agua, porque luego en esto me tardo mucho, o sea, como de estos con el que te pintan el cabello, eso debería de tener, voy a mojar mi pincel, que le salga el aire, las burbujitas, y vamos a tratar de, generar colores como suaves, ¿sí? no tan encendidos, porque les repito, pues es para una bebé, y vamos a ir jugando con este tipo de tonos, o sea, lo que quiero crear, déjenme, déjenme acercar la cámara, a ver si puedo hacerles como tipo, tipo el zoom, espérenme, las voy a voltear tantito, ¿eh? déjenme ver, para, 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 para que vean, aquí les quiero hacer el, el, creo que ahí, a ver, ya se ve un poquito más cerca, aún así lo puedo, ándale, ahí lo puedo subir un poco, entonces, aquí están las acuarelas, yo he salido un par de veces, con todas, pues sí, con todas las, no es como que yo ande, no, pero hay gente que anda en la calle así de, ay, pues a mí ya me vale, no, ay, pues a mí ya me dio el trama, ay, por, o sea, por, se los juro, pero no, acá no hemos salido, ¿cómo estás, Woshita, ramitos? Pues bien, la Violeta anda bien mala, pero, o sea, ya está mejor que el sábado, sí, crean, imagínense a Violeta, que ustedes la han visto en los videos, que es la alma de esta casa, tirada en la cama dos días, o sea, eso es imposible, miren, con suficiente agua, lo que voy generando, es como que se vean en lugares más claros, en lugares más fuertes, ok, entonces, por ejemplo, si pongo mucha, mucha, mucha agua, puedo generar un poco más de transparencia, ok, a mí lo que me gusta del acuarelo es ese, ese acabado tan bonito que queda, que justo lo podría hacer con pintura acrílica, pero quiero que quede como una pintura, y el pincel me ayuda a la punta, porque, mira, así le voy dando la forma, ¿ya vieron? ¿Qué no habías visto de esa manera? Dímelo, bueno, aquí, ¿cómo vamos a hacer? Voy a agarrar un poco de azul, para que me haga un turquecita, ándale, para poder hacer la diferencia entre esto verde, y esto de acá, y agarramos agua, para que se vea más fuerte, o más claro, entonces, para que sea la misma hoja, voy a cargar del verde que hice acá, ¿ya vieron? más o menos así, así, así me gusta, uy, tarde, tardísimo, qué barba, díganle, bienvenida compañera, bienvenida, ¿cuántas ya compartieron el video? a ver, no se hagan, como la mamá del muerto, aquí tiene un triangulito, así, así, sí, sí, o yo estoy acá bien entrada pintando, no se preocupen si se pasan a la flor, es parte de la que va a quedar como una acuarela, como una pintura, ¿ya vieron? miren, ahí que quedó encharcadito, ahorita les voy a decir que vamos a hacer ahí, bien, pero recuerden que el fondo blanco hace la diferencia, miren, ahí se alcanza a ver, y estos de acaso, estos de acá, ayúdenme, ¿de qué color son? no son este, ¿cómo se llama? voy a poner un poco de amarillo acá, no son, son rojos, ¿o qué color son? las flores les voy a poner igual rosas, pero ayúdenme, ayúdenme, ¿de qué color? muchas gracias, Cristi, y ella compartí, bienvenida compañera, órale, ah, sobre los trastecos, no, sí se reproducen, o sea, yo en la noche dejo limpia la cocina, y en la mañana aquí, ¿quién se paró en la madrugada a comer? y luego me da risa, porque luego en la noche que me echo café y eso, pues voy y dejo las tazas, y un día me dice mi hijo, pues son tus tazas, y yo, ¿qué solitas? o sea, se reproducen ahí, ok, miren, ya vieron, ¿qué color tomé? tomé este ocre, que está acá como amarillo, para que se combinara con el verde, ¿ok? y puedo cargar un poco más de agua, así, ay, qué bonita se ve, miren, 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 se ve como una acuarela, bien hermosa, hola 730, ¿cómo estás? no, dice aún y eso les dio dos veces mejor, ay, no, no inventes, magos, ¿qué onda con tu vida? rojos, ¿qué te parece si le damos, a ver, vamos a ver, rojos, rojos, con todo y el tallito rojo, bueno, igual la acuarela me va a dar transparencia, pero ya como tengo servida mi agua, ya nada más voy haciendo mis combinaciones acá, pueden ver acá, acá, acá se ve, entonces miren, vamos a hacer el rojillo, yo también empecé, tipo cerezos, ok, tipo cerezos, ah, les voy a platicar de los huevos, espérenme, estas van a ir, voy a tratar de hacer colores rosa, lila, y como para que sean colores pasteles, ok, pues les voy a platicar, saco mis huevos de pascua, aquí afuera, en la estética canina que está aquí, es de mi prima, ella sacó una jardinera y tiene muy hermosas ahí, sus suculentas, yo cuando vi la jardinera dije, ya shingue, porque ahí voy a parar mis estacas, de tipo, pues si es pascua, si es cualquier temporada, ok, cuando cambien de color, si enjuaguen bien su pincel, si van haciendo combinaciones, dejen el mismo, ok, pero ahorita voy a cambiar, a rosa, ahora este rosa es muy encendido, pero ahorita veo, si lo bajamos un poquito, no, está bien, está bien, entonces, pues saqué mis huevos de pascua, que estaban guardados desde el año pasado, porque justo cuando acabé el año pasado, los huevos de pascua, se vino la pandemia, cierre local, yo había hecho un chorro de cosas de pascua, y pues ni modo, tuve que cerrar, ok, y ve cómo estás, pásate al salón, pásate al salón, entonces, pues los encontré, y dije, de aquí soy, dije, obviamente poniéndolos, en la jardinera de mi prima, hagan de cuenta, que es una jardinera larga, o sea, es una, pues una cosa, como de un metro, de madera rústica, tiene sus suculentitas, aquí afuera, y dije, preciosos los huevos de pascua, y parados, no, entonces, dije, pues ahí los voy a poner, verdad, entonces, los puse, este, mi prima, si se ven muy bonitos, no sé qué, no sé cuánto, y qué creen que pasó, ay, de veras, yo les he de decir, pues les voy a comentar, verdad, yo ahorita ando de pleito, no de pleito, lamentablemente, la relación con mi hermano, no ha estado muy bien, así, como es, uno da lo que tiene para dar, y pues la relación, no está muy, muy bien ahí, la cosa es que, puse mis huevitos, o la Soraya, como estas, puse mis huevitos, y en la tarde, me dice mi prima, y se ven por tus huevos, pero en la tarde, o sea, ni al otro día, en la tarde, ven por tus huevos, porque ya rompieron uno, ni yo, casi me da el trama, como que ya rompieron un huevo, así fue, sí, se ven preciosos, preciosos, aquí los tengo, ya nada más les quité las estacas, pues se rompió uno, pero me dices, que tu hermano, por estarse haciendo el chistoso, no sé cuál fue el problema, lo rompió, no rompió el huevo, se rompe el huevo, de la estaca, en la que estaba pegado el huevo, ahorita les voy a enseñar los huevos, acá los tengo atrás, miren qué bonito se ve, no, bueno, yo dije, se los van a robar, no, eso hubiera sido otra, pues se rompe, y yo dije, ¿cómo que se rompe? me dice, sí, y el chico que trabaja aquí en la estética, me dice, él vio, pues obvio, él no quería decir nada, porque es amigo de mi hermano, o se lleva con mi hermano, entonces le dije, ¿qué pasó? no, es que fue un accidente, me dice tu hermano, por estarse haciendo el chistoso con la escoba, se le zafa la escoba, y pum, le pega al huevo, ya después mi prima me enseñó las grabaciones, porque, haz de cuenta que el otro día, saca la jardinera a este chico, porque la meten y la sacan, esta va a ir moradita, pero en esta, hay que ir haciendo, tiene una espiral, a ver si la alcanzan, a ver, ahí se ve, tiene un trazo de una espiral, voy a tratar de ir poniendo la acuarela, siguiendo la figura, bueno, entonces me enseña mi prima, al día siguiente, bueno, yo salí, y le dije, o sea, ¿cómo que se rompió? porque de hecho, no, espera, enseña mis cebolas, son pinturas acrílicas, no, espérense, yo salgo en la noche, y digo, ay, qué bonito, pero ya cuando va a cerrar mi prima, seis, siete de la noche, yo digo, ay, qué bonitos los huevos, se vean preciosos, agarro uno, y se zafa el huevo completo, y me quedo así, y es cuando mi prima me dice, ay, es que lo rompió tu hermano, y yo, ¿qué creen que pensé? Pues mi hermano, el chico, o sea, tengo un hermano de siete años, yo dije, pues ese pinche chamaco, tentón lo rompió, no, me dice mi prima, no, no fue Miguel, fue Oscar, y yo, o sea, cómo va a ser el grande, quiero hacerle la espiral, pero qué creen, es un cohete, así que, ya al final, con un flotadito, ahí le marcamos, pero así, y me dice, no, es que se estaba haciendo el chistoso, con la, dice Omar, vio, dice, se estaba haciendo el chistoso, y pues, que se le zafa el palo del escoba, y que lo rompe, y me dice, oye, me dio mucho coraje, porque a ti te cuesta un chorro de trabajo hacer tus cosas, y pues ya lo rompieron, y vas a pensar que fui yo, y yo así, cómo crees, le dije, qué coraje, entonces, lo que hice, pero no es que se me fue el envío, lo que hice, pues le dije, ay, pues qué triste, pero el palito quedó igual ahí atorado, y yo dije, bueno, hay que se quede, al día siguiente, mis vidas, voy, busco el, o sea, salgo a ver cómo están los huevitos de Pascua, y pues ya estaban otra vez todos, este, se había roto otro de la punta, entonces me dice, mi prima, ¿sabes qué? este, el domingo, me dice, ¿sabes qué? dice, mejor llévatelos, porque los van a acabar rompiendo, me dio mucho coraje, y ¿saben lo que hice? me salí, estaba mi hermano sentado afuera, con este chico, agarré y metí mis huevos, y todavía me dice mi hermano, este, ah, como que se empezaron a reír entre ellos, entonces hagan de cuenta la escena, o sea, les voy, ya les voy a interrumpir la clase, hagan de cuenta la escena, yo salgo por mis huevos, mi prima es que ya se rompió otro, le dije, entonces me los voy a llevar, los estoy quitando, mi hermano atrás sentado con este chico, y riéndose, posiblemente no se estaban riendo de mí, posiblemente estaban en su bronca, pero me dio muchísimo coraje, pues que agarro mis huevos y que me meto, ¿quién sabe qué me dijo mi hermano? yo agarré y me metí, me valió gorro, y mi prima después me escribió que no, pues que no me enojara con ella, le dije no, le digo, me da coraje, porque yo al final quiero que se vea bien aquí afuera, le digo, la gente puede venir, y a lo mejor no ven que aquí es el taller mágico, pero si ven algo de madera, pues obvio van a ver que es aquí, le dije, pues yo lo hago para que se vea bonito, le dije, pero pues me da coraje, me da tristeza, y me dice, sí, no te preocupes, que no sé qué, con tal que los metí, y ahí me puse yo a chillar, y me dice, Robertora, ¿qué tienes? le dije, pues no se vale, le dije, yo no me meto, o sea, no me meto con ellos, le dije, la neta, ando tranquila, uno se esfuerza, porque también al final es decoración para el lugar, que se vea agradable, le dije, pues qué onda, no, me dice, tranquila, dice, fue un accidente, al ratito me habla mi prima, porque si vio que me metí molesta, al ratito me habla mi prima, y ya me dice, mira, te voy a enseñar las cámaras, me enseña el video, ay no mis vidas, me acabé botando de la risa, porque no, no fue intencional, mi hermano, si se está haciendo, se estaba haciendo el chistoso barriendo, se voltea, se le zafa el palo del escoba, y cuando va a dar la barrida, le pega el huevo, y el huevo, y mi hermano, lo mejor fue la cara de mi hermano, porque se cae el huevo, y mi hermano así, y voltea a ver al chavo, y le hace, con tal que agarra para el huevo, y se mete corriendo y yo, pero espérense, eso no fue lo más, así, como que chistosón, yo no dije nada, yo dije, voy a poner mis huevitos aquí colgados afuera, todos hermosos ellos, todo lo que tú quieras, lo que pasó fue, aquí le vamos a poner un poquito de café, para que se vea como el tallito, ¿sí? Aquí, lo que pasó, después un día, entró a la cafetería, y me dice mi hermano, ay, te quería decir, me dice, este, es que se me zafa el palo de la escoba, o sea, en ese momento yo sabía que iba, ¿no? Y yo agarré y me le quedé viendo, y dije, ajá, entonces, pues se zafa el palo de la escoba, y pues así, así, pues se rompió el huevo, y yo me le quedo viendo, y le dije, ah, porque me dijo, y se me zafa mi palo, y entonces, el palo de la escoba, y se zafa, y que no sé qué, entonces yo volteé así con cara, no, así como diciendo, pues así, se dice, discúlpame, rompí tu huevo, sin querer la chingada, ¿no? Entonces agarré y me le quedé viendo, y le digo, ¿qué? O sea, ¿quieres que te compre una escoba? ¿Cómo? Ya, con tal que, me dice, papá, fueron sus intentos de disculpa, le dije, no, pues está caña, miren qué bonito, entonces, pues sí, sí me dio coraje que se me rompiera mi huevito, pero los huevos en sí no, ahorita se los voy a enseñar, van a ver qué chulada de huevitos, déjenme ver, hay más agüita acá, acá, yo generalmente los centros de las flores me gustan en amarillo, pero, vamos a ver, este qué tan transparente nos queda, y pues así fue, entonces le dije a Roberto, ¿sabes qué? le digo, podemos poner una guía aquí afuera, que se ponga y se quite, obviamente, pues si no se los van a robar, lamentable decir, obviamente, pero, este, vamos a poner unos, este, una guita de huevitos de pascua, o de según la temporada, y todo, y ya estoy acabando unos letreros, que son del taller mágico, porque me hablan y me dicen, ¿dónde está el taller mágico? y yo aquí escondido, porque ya no hay ningún anuncio, ¿no?, de que aquí es el taller mágico, miren qué bonito, gracias Sandra, ¿cómo estás? salúdenme, si se van conectando y llegando tarde a la clase, ¿eh? muchachotas, salúdenme con un hashtag, familia taller mágico, yo igual las leo al rato, miren, aquí vamos a diferenciar un poquito, esta hojita, ¿sí?, para que no se vea igual que esta de acá, y nos podemos ayudar, para crearle un poquito de sombra a este, ¿sí?, jueguen, si se fijan, yo así, yo así, yo así, no estaban mis huevitos, no, están acá adentro, ahorita se los enseño, pero sí fue triste, porque, o sea, dije, me dice mi prima, pues es que a ti te cuesta trabajo tus cosas, pues sí, ¿tú los viste, Clau?, sí se veían tiernos, no, me dice mi, aparte el problema es que la, la maceta que tiene mi prima hasta abajo, tiene tesontle, como piedra, entonces no pueden entrar hasta abajo los huevitos, entonces me dice mi prima, ay, no, es que yo quería que se vea bonito, y yo, pues te fregaste, o sea, también digo, si le están decorando, pues le dices al chavo, ¿no?, y sabes que tienes que cuidar, pues las cosas, ¿no?, no sé, voy a tratar de tomar el más oscuro, fíjense, y solo voy a tratar de pasar el pincel en la orilla, para que se genere justo la sombra de la florecita, ¿sí?, pero ven, no tiene mayor ciencia, pueden poner a un niño a pintar así, todo divino esto, o sea, vamos a meterle un poco de, a ver este, este de acá, de tanto, ándale, este es el que necesitamos, miren, qué bonito se ve, con mucha agüita, mucha agüita, entonces, pues así fue la triste historia, así chillé, porque me dio coraje, o sea, cuando mi hermano se empezó a reír, yo dije, o sea, yo no, neta, no me meto, trato de que las cosas se vean bien, de que la gente se anime, y vea el café, vea la estética bonita, o sea, no, que sabes que, me metí muy triste, y ya le dije a Roberto, vamos a poner una guía, aquí afuerita del taller, para que obviamente, pues la vean colgada, los huevitos, porque son grandes los huevitos, están muy bonitos, muy bonitos, y no han visto la luz, y cuando la vieron, los rompieron, pues no, Star Blue, qué bárbara, qué bárbara, mira, qué te voy a decir, ¿cómo se ve? ay, qué bonita se ve, ¿verdad que sí? vamos a darle un poquito, de sombra, pero poquito, no se me enamore, para que no se vea, sí, vamos a, como que vamos a bajar, el tono del rosa, ¿me explico? para que se haga más juego, con lo demás, y a la hora de irlo combinando, pues ya baja el tono, ¿sí? ¿sí, Perlí? ¿sí, Perlí? miren qué bonito, ay, me gustó, me gustó, me gustó, y en tres patadas, ya cuando acabe, se seque, la orilla, se la, no le voy a meter blanco, le voy a meter más bien, el café, o el negro del láser, para que se vea más limpio, el trabajo, y ahora, vamos a guardar las acuarelas, ahorita no las voy a colgar, porque, bueno, sí, no se caen, vamos a colgarlas aquí, hay muy guapas ellas, tendré que ver la repetición, qué bárbara, de veras, ahora vamos a alejar, pues la toma, ¿verdad? ¿cómo era la cosa? que aquí el técnico hoy, está viendo a la chamaca, espérenme, déjenme ajustar nada más, la, la toma, para que, otra vez no me vean tan, creo que ahí se puede ver bien, a ver, así, así, creo que ahí me ven bien, ¿no? ¿cómo ven? entonces recuerden, es pincel para acuarela, si se fijan, es largo, largo, este viene en paquete de tres, está en el catálogo de pinceles, vienen tres pinceles de acuarelas, no tengo aquí el de, el de depósito de agua, pero hay un pincel para, con depósito de agua, ese les cuesta 30 pesos, pero no lo veo, no lo veo aquí, ahora, este de aquí va a ir, justo aquí, miren esta hermosura, ay, se ve bien bonito, mis vidas, no se enoje, pues sí me dio, me dolió mi corazón, Soraya, ¿qué quieres que yo? ¿dónde quedó? acá está, miren, es que no necesita más, pero lo vamos a degradar, ¿les late? lo vamos a degradar, con la misma esponja, lo vamos a degradar, y así, en menos de una hora, se echan un regalo para, para alguien, los venden, ¿tiene portacelular de figura para niña? no, tengo portacelulares y portatabletas lisos, les pueden poner la figura que ustedes quieran, si quieren con figuras son sobre pedido, porque hay infinidad de cosas que he hecho, miren, lo vamos a degradar, ¿sí? vamos a poner el, ahorita van a ver, qué bonito, voy a esponjearlo, tratando de que, toda la pintura que tenga el nombre, esté fresca, ¿sí? así, ahora para acá, no, no estoy queriendo cubrir toda la superficie, sino, como humedecerla, ¿ok? pero con la misma pintura, toda, toda ella, ¿ok? vamos a tomar el algodón, bueno, el color algodón, el color algodón, arriba, y acá abajo, vamos a meter un libélula, les late, este es libélula, ¿ok? que es un lila, vir, ¿cómo estás vir? vamos a servirnos aquí, esta ya está un poquito espesa, pero como la voy a aplicar con la esponja, no me, no me agobia, ¿ok? de hecho, procuro sacar, y eso, lo que voy a ocupar, es lo que voy a diluir, para que mi bote, pues al final, nunca se contamine, ¿ok? ¿cómo van? ¿sobrallas de be bonito? ¿te gusta? ¿les gusta? es una cosa diferente, ahora mañana, bueno, si no acabo, pues acabamos mañana, pero quiero hacer un huesito, un letrero de huesito, para los collares de los perros, con un sello nuevo que salió, van a salir muchos sellos nuevos, muy bonitos, y otra cosa que les quiero anunciar es, todos los sellos van a bajar de precio, espérenme, que yo estoy aquí debrayando, ay, ¿dónde quedó mi esponja? acá, acá guardo mis, miren, mis pedacitos de esponja, aquí los guardo, antes de usar la esponja, humedézcanla, miren, esta aunque está pintada de negro, sí, que está reciclada, la humedezco, sí, vámonos con el algodón de arriba, no se preocupen, van a decir, ay, ya se le secó, no, todavía está húmedo, porque le puse bastante, ¿ok? miren, y así vamos a hacer un degradado bien bonito, pero a la vez se alcanza a ver, pues la base, ¿ok? ahora el libélula, cargo, descargo, el libélula realmente va a ser muy poquito, aquí se va a perder por el tapete, pero el libélula es poquito, 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 ¿ok? y la orilla la vamos a pintar también de color oscuro, pero ya así como que muy, muy, muy tranquilamente, ¿sí? miren, bien poquito libélula, ahí anda mi chamaca, vamos a poner un poquito más de algodón, y van a ver qué cosa tan fácil, vamos a probar, si vemos que mejor le cambiamos el color, pues le cambiamos el color, el chiste es irlas haciendo las piezas hasta que digamos, esto es como me gusta, ay, miren qué tierno se ve, miren, así, se los voy a bajar, ahora no sé, salvo su mejor opinión, yo le bajaría más el tono rosa, completito, ¿cómo ven? yo le bajaría el tono a rosa pastel así, o sea, dejando el nivel abajo, pero le pondría el rosa, el rosa pastel aquí abajo, y ahorita vamos a envejecer el círculo, no se crean, no va a quedar así, ¿ok? ahí, hoy, hoy, ahora también el nombre puede ir en negro, todo negro se vería bonito, pero, que llamaría la atención, pero, ¿no? a ver, lo voy a bajar, un poco, un poquito, ¿sí? así se ve lindo, ay, ya le cambié el color, Virginia, te leí después, disculpa, disculpa, por favor, pero quiero que veas, la letra, se ve jaspeada, o sea, no se ve parejita, parejita, ¿sí? y eso le da un efecto muy bonito, se los voy a presentar, van a ver la diferencia, ¿ok? ay, qué bonito, chipín, mira, ay, sí me gusta, miren qué bonito se ve, ¿sí? ahora vamos a envejecer, ya nada más el, el círculo, o sea, nos lo echamos en tres patadas, ¿verdad? y ahí me dan ideas para el, ¿cómo se llama el otro, el que les enseñé? el, el bastidor, ¿eh? vamos a ocupar envejecedor de agua, de la marca de Createx, el mismo que ocupamos, ¿dónde ocupamos este la vez pasada, se acuerdan? ¿se acuerdan en dónde lo ocupamos o no? ¿en dónde lo ocupamos? díganmelo, ¿a dónde? ¿a dónde, niño? ¿a dónde va el pillogonti? bien pillogonti, ¿quiere salir? ¿lo vas a sacar? ¿lo vas a sacar? ¿lo vas a sacar? chamaco, lo vamos a usar con esponja, el envejecedor, ¿dónde? ¿dónde ocupamos el envejecedor? ¿de dónde ocupamos el envejecedor? reprobadas todas, esponja, ahí ya agarró libelula, espera, ¿sí? en el mismo sentido, solamente voy a hacer, movimientos, súper suavecitos, apenas tocando, ¿sí? apenas tocando, en una caja, no, no lo usamos en una caja, reprobadas todas, qué bárbaras, ¿dónde usamos el envejecedor la vez pasada? a ver, a ver, desde aquí lo estoy viendo, pero bueno, cargo, descargo, porque acuérdense que este tiene, 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 hay una transparencia, el envejecedor base agua, tiene una transparencia, entonces, si ven que ya nada más les está como pintando muy poco, a ver, ¿cómo estás, Alí? ¿cómo estás? salúdame, yo no quiero que hagamos el envejecedor, y quede un corte, ¿sí? aquí falta porque ahí van las flores, pero, lo que quiero es que se vea como, hacia arriba, miren, alcanzan a ver, así, también lo pueden hacer con un pincel de cerda, o con un pincel viejo, si ustedes tienen un pincel viejo que esté duro, con ese mismo lo van a hacer, pero, en el letrero, 730, tú muy bien, en el bastidor, oigan, se ando enamorada entonces del envejecedor, sí, también lo usamos ahí, bueno, pues así queda, ¿qué pasó hijo? ¿qué te agobia? ¿te oigo? no, es que no, el de computación no, tú tranquilo, mi amor, tranquilo, no te me enojes, ¿listo, Calixto? Ya, ya Ariel, ya, mira, estás tirando las cosas, mi vida, listo, Sara, ya terminamos, ay, enfócate, espérenme, es que le mojo, ya, perdón, se desenfocó, que le pasó, miren, qué bonito, les gusta, les gusta, les gusta, me gustó, me gustó, está muy sencillo, pero, miren esto, si lo vieran de cerca, ay, Gontes, miren, 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 ¿saben qué le harían? hola Manuelito, ¿cómo estás? ¿saben qué es lo que yo haría? Aquí donde está, aquí en el círculo, viene trazado donde deben de poner las flores, yo le haría un sombreado con el mismo envejecedor, aquí alrededor de todo, pondría este, y tan tan, párenle de contar, me gusta, me gusta, me gusta, es para Sara, está hermoso, sí me gustó, sí me gustó, mis vidas, me gustó mucho, me encantó, me fascinó, mañana vamos a hacer el de la plaquita del perro, Ariel, ven antes de que te vayas hijo, mira, aquí al lado de la caja, están mis huevitos de pascua hijo, se los voy a enseñar rápido, ¿sí Prilly? se ve muy tierno, y es grande, espérame, miren, ay, quedó bien bonito, yo pensé que me iba a tardar más y no, les voy a enseñar los huevitos de pascua, llevas una hora, ya, no, cállate, ya, adiós, ay Robert, despídete, adiós, que alguien lo ayude, uno que diga, Cintia, ándale, miren, estos son los huevitos, miren, les arranqué el estaca, porque los voy a colgar como en una guía, estos se venden de manera individual, hay de 10 centímetros, esos vienen en paquete, hay de 15 centímetros, vienen en paquete, y estos vienen individuales, son de 90 pesos, miren, está este, bueno, a ver, creo que desde acá se va a ver mejor, miren, este es de manchas, es vitral en madera, ok, también los tengo lisos, si los quieren lisos, vienen las aplicaciones, me escriben para que les dé el precio, en este puse stencil, puse dorado, miren qué bonito se ve, los pinté muy, muy different, luego sigue, este mismo, ¿me los va a regalar? No, por el puro trauma de, no, no, pero si tienen perros, mañana va a haber regalos, estén atentas, estén atentas, este lleva el stencil, que es una guía de flores, que hay grande, el 70, creo que es el 70, de 10 por 30, miren qué bonito, se ven diferentes los colores, pero este es mora, este es iris, este es libélula, lana de borrego, díganme si les gusta, les voy a enseñar el mío, el favorito, vean esta, esta chulada de huevo, este trae algodón, trae Venus, este es uno de los, del paquete de sets, de Pascua, ya vieron qué bonita, y esta combinación, rosa morado, se ve muy bonita, muy bonita, y los armazones, son, eh, Carlos V, no son de negro, entonces, estos son los grandes, pero también hay, hay de 10 centímetros, los tengo con imán, para que ustedes los puedan regalar, los puedan poner en su refri, lo que ustedes quieran, entonces, ustedes me mandan su pedido por WhatsApp, ya saben, miren mi mandil, qué guapo, pues les gustó la clase de hoy, espero que sí, eh, se descarga la clase, se va al YouTube, si les gusta, le dan me gusta, compartan, me gusta leerlas, me gusta que estén aquí un ratito conmigo, mañana nos vemos, igual a las 8, eh, vamos a hacer el, el huesito, vamos a usar, mañana les voy a adelantar, bueno, les voy a adelantar, déjenme voltear, les voy a adelantar, vamos a usar mañana el huesito de perchero, vamos a usar pasta DAS, vamos a usar, no sé si ceras metálicas, o nada más las, las pinturas metálicas, no estoy segura, pero vamos a usar, eh, pinturas acrílicas, lo importante es la pasta DAS, porque vamos a trabajar con un sello nuevo, de alto relieve, ok, que tiene huesitos y patitas, y cosas así muy bonitas, pues mañana me gustaría hacer ese, eh, vamos a usar el, vamos a hacer el perchero del perro, Hunter, y el jueves, que si va a haber chisma, vamos a tener los anuncios de la página web, va a haber cupones, va a haber descuentos, va a haber muchas cosas, que espero, que les gusten mucho, tanto como a mí, jajaja, y esta cosa, no saben que es lo más práctico, tener los circulitos así, ahorita tengo apartados unos colores, porque estoy haciendo, les digo, los calendarios de Candy Candy, y espero que les haya gustado, esto me anima, a acabar el círculo de Violeta, porque ahí lo tengo empezado, y no lo he acabado, es algo muy sencillo, pero creo que es, algo que está ahorita también de moda, los círculos con los nombres de los niños, pueden ser, si me preguntan, ¿qué puede ser para niño? A los niños depende que, con qué les hayan decorado sus, pues su recámara, si tienen coches, si tienen deportes, si tienen changuitos, o sea, tiene que ver mucho como lo hayan decorado, y pues de ahí, se busca alguna figura, seguramente tengo alguna figura, se busca y con eso se les hace, ¿sale? No se vaya, como que todavía no lo acabas, como que, ay, tu cuadro nuevo de mar, oye, está muy bonito eso, ¿podemos visitar su tienda? Claro que sí, el horario es normal, de 10 a 6, sábados de 10 a 3, todos los avisos están en la página, si yo un día les pongo, hoy no se va a abrir, acuérdense, el sábado, mañana pongo el anuncio, el sábado si no va a haber servicio, no voy a estar, tengo que salir, ¿sí? ¿sí? Están hermosos, sí, están bien grandes, ¿quiénes tan grandes? El huesito que vamos a hacer es chiquito, déjenme enseñárselos, miren, acá lo tengo ya apartado, ay, a ver si puedo con el micrófono, espérenme, 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 acá lo tengo ya apartado, también tengo muchas cosas que van a salir de cosas del café, miren, así viene el perchero del huesito, cuesta 50 pesos, en madera de 6, déjenme les enseño, porque aquí voy a colgar la correa del, ay, del gonter, porque todos los días que se lo sacan a pasear no las encontramos, lo que ustedes pueden mandar a hacerme son los nombres, miren, esto va a ir así, está bien sencillo, pero les va a encantar, yo sé que muchas tienen animalillos, miren, es un perchero de huesito, ya vieron, está bien bonito, y aquí va el nombre de gonter, que, quién sabe dónde me lo cortaron, pero va el nombre del perrito que ustedes quieran, y aquí cuelgan su correa, sus premios, su bolsita para los, los desechitos del perro, verdad, de aquí y todo eso, esta clase la vamos a tener mañana, ¿vale? Busquen tus álbumes los pegamentos, ahí está el pegamento de servilleta, está el pegamento multiusos de Createx, no es, no he actualizado los álbumes de todos los productos, porque, bueno, faltan dos, tres cosas, no creas que falta mucho, falta el pegamento nuevo de Pegatus, este es el que falta, este te salen 24 pesos, pero, porque estoy actualizando la página web, y se va a coordinar junto con el Facebook, entonces ya no tengo que subir todo al Facebook, producto por producto, con los precios, y tatatata, ya cada producto que se suba a la tienda de Facebook, va a tener su link, que las va a dirigir a la página web, ¿ok? Pero mañana ya les enseño, les voy a, o igual y mañana les echo una chisma como a mediodía, para explicarles un poquito el funcionamiento de la página, hay gente que solamente me ha solicitado esténciles, y ya las estoy dirigiendo a la página web, pero me preguntan cómo se usa, como cualquier página web, o sea, de hecho la página web es para quitarme trabajo a mí, ay, te hago el de huesito de Mila, sí, te hago el huesito de Mila, claro que sí, el nombre de Coco, el nombre está desde 15 pesos, porque son nombres pequeños, ¿ok? es, hay dos tipos de letras que uso, no son como esta de lettering, es, es show card, creo que se llama la fuente, y es una letra muy bonita, mañana lo vamos a hacer, con sello, gracias, yo tengo cinco perros chicos, pues hay huesos más grandes, a una amiga, le hice uno con ocho, entonces, con ocho nombres, era un hueso como, ochenta centímetros, era como un piche huesote así, pero la tragedia de ese hueso, fue que cuando se lo acabé, se le murieron dos perros, y yo así, ay, ahora como les mocho ahí el nombre, pero puedes, si tienes por ejemplo dos perros, pueden ser los dos nombrecitos, pero el hueso puede ser más grande, ahí ya nada más sería cotizarlo, este es pequeño, como de veinte centímetros, por ejemplo, es para Gunther nada más, si tienes varios perritos, pues hacemos varios huesitos, ahí depende, pero puedo hacer un solo hueso, sí, ese ya nada más sería cotizarlo, ¿con qué pego? Yo, pegué los circulitos, con sticky, si se me llegan a despegar, porque, mis círculos, son un poquito más grandes, que la tapa, cuando los abro, si llego a estar moviendo mucho la tapa, se me han despegado, pero les vuelvo a echar ahí, tres gotas, y yo lo pegué con sticky, con sticky, con pegamento blanco también, lo que pasa es que la tapa es, de plástico, entonces podrías poner, a lo mejor una etiqueta de papel, y luego ponerle el pegamento, tengo muchas cosas de conejos, en el álbum de Pascua, yo tengo catorce perros, no hija, pues ya, o sea, pues mejor apúrate, para mantenerlos a todos, bueno, les dejo un beso, y el viernes, vamos a tener clase de algo de Pascua, se los prometo, vamos a hacer un huevo bien hermoso, ¿ok? les dejo un beso, las quiero mucho, gracias por verme, gracias por compartir, gracias por seguir aquí, les mando muchos cuatros, y nunca dejen de, pues de verle el lado bueno a las cosas, ¿vale? que estén muy bien, las quiero mucho, las quiero mucho, en serio, bye bye, bye, bye,